En nuestro programa queremos manifestar nuestra solidaridad con el periodista vasco Pablo González, encarcelado en Polonia desde hace tanto tiempo, más de dos años, acusado por parte del gobierno polaco, en colaboración con el gobierno ucraniano y con el silencio de la Unión Europea y de los gobiernos de la Unión Europea y con el no hacer absolutamente nada por parte del gobierno español, hay que decirlo, bueno, encarcelado por ejercer la libertad de prensa, ¿no? Esa libertad de prensa que luego dicen que en países como Cuba no se respeta, pero ellos encarcelan a periodistas. Estamos contigo, Pablo, Pablo González, Free, Pablo González, Ascatu, Pablo González, Libertad. Comenzamos nuestro programa. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo espacio de análisis sobre la realidad de Cuba en Cuba Información. Parece que les ha dolido mucho nuestro pequeño espacio dentro de El Batazo dedicado a los tontos y más tontos que hicimos en el pasado programa, analizando algunos de los disparates que se leen en las redes sociales en torno al futuro brillante de Cuba en el capitalismo, como si Cuba tuviera la alternativa de ser como Suecia, como Suiza, incluso como Estados Unidos, ¿no? Bueno, estos disparates, este y muchos otros, los analizamos con sentido crítico, irónico e incluso humorístico en el anterior programa y parece que les ha escocido bastante y hemos obtenido, bueno, pues, vamos a decir que bastantes visualizaciones y muchos comentarios. Hay que decir que algunos son insultos, pero la mayoría son reconocimientos, no tanto a nuestro análisis, sino reconocimientos al disparate mayor construido por la contrarrevolución cubana en torno a la realidad de Cuba. Esa realidad que es tan difícil, tan compleja, incluso a veces, pues, bueno, de gran sacrificio, de drama diario para muchas familias y precisamente por culpa directa de la política que apoyan estos que crean semejantes disparates. Comenzamos con un primer, bueno, con una primera noticia, un primer titular, que sacamos del diario español ABC. Una pareja de españoles pide ayuda por lo que les está pasando tras viajar a Cuba. Tenemos un problemón. Bueno, ¿cuál será el problemón que tiene una pareja de personas desde el Estado español que quieren viajar, bueno, que después de viajar a Cuba se encuentran con una situación complicada? Pues que no pueden ir a Estados Unidos. Leemos. A.B.C. Mira, para una cita es de 700 días, explicó Alasne. Juan añadió que están pensando en hacer el trámite en otras ciudades como Roma o Lisboa. Después de explicar el escenario que los agobia, la pareja pidió consejos a otros seguidores, ta, 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 en esta misma situación. ¿Cuál es esta situación? Que Estados Unidos, para destruir el turismo europeo a Cuba, ahora no permite a la ciudadanía europea viajar con tanta facilidad a Estados Unidos si han estado antes en la isla. Y entonces ya no se permite la visa expedita y rápida del ESTA, que es un trámite digital casi inmediato, y ahora exigen visa. Y la visa la tienes que conseguir después de una cita, y la cita la están dando con dos años o más. Es decir, que quieren destruir una más de las fuentes de ingreso del país, y por cierto, esto tiene consecuencias. Tiene consecuencias porque, bueno, en este caso son personas que se han dado cuenta tarde. Hay otras personas que dicen, no, no, ¿para qué voy a ir a Cuba? Si luego a lo mejor quiero ir a Estados Unidos. Bueno, pues para que luego digan que el bloqueo no existe. Pero lo que más me indigna a mí personalmente no es, indudablemente, la estrategia de Estados Unidos, que es infame, es criminal, es asesina, vamos a decirlo, porque los ingresos del turismo que pierde Cuba son los que deja de ingresar el Ministerio de Salud, de Cultura, de Educación, la reparación de viviendas, etcétera, etcétera, etcétera. No solamente eso, sino que esto no se denuncie por parte de la prensa española, y que todo esto se describa, se narre con frialdad, sin ningún tipo de, vamos a decir, de calor, de denuncia, ¿no? Porque esto realmente es una violación de la libertad de viajar, de las personas, etcétera. Si esto lo hace Cuba, imagínense. Si esto lo hace Rusia, imagínense. Si esto lo hace Venezuela o Irán, imagínense la catarata desinformativa que tendríamos. Pero, por haber estado en Cuba o países que se supone que apoyan el terrorismo, ahora estas personas no pueden viajar a Estados Unidos. ¡Qué curioso! Y no pasa nada. Bueno, un saludo, como siempre, cariñoso, a las amigas y amigos que nos ven, y a todos aquellos que tienen una posición de solidaridad para con el pueblo cubano. Pues bueno, ahí está expresado, esto es una aberración. Es una aberración que debiera ser titulares de los medios de prensa occidentales, porque se le está negando la libertad a un ciudadano, en este caso un ciudadano europeo, de viajar libremente a Cuba, a Estados Unidos. ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? Ah, el problema es que, previamente, para sostener esto, esta aberración, pues Estados Unidos mantiene a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Y con eso ya vale cualquier tropelía, cualquier violación de los derechos de las personas, como bien tú dices, de viajar, incluso de forma legal, de forma legal, no, no, pero aún así, ni legal, no puede, porque estuvo antes en Cuba. O sea, que es una prueba más de la sin razón y de la histeria criminal que acompaña cada acción de Estados Unidos contra Cuba. Bueno, la campaña contra el turismo a Cuba, que es lo mismo que la campaña contra los ingresos que obtiene el presupuesto nacional de Cuba para los servicios sociales, etcétera, todo eso que procede de la venta a la exportación de productos biofarmacéuticos o de turismo, en este caso, bueno, pues esa campaña tiene muchas aristas y hay una arista mediática clarísima. El ABC y todos estos medios que informan sobre la situación de estas personas, la injusta situación de estas personas, y que no denuncian y que no hablan de que se trata de una injusticia contra ciudadanía europea, están colaborando con la campaña contra el turismo a Cuba. Como colaboran medios como Periódico Cubano, este medio pro yanqui, fabricado por la industria del odio favorable total del bloqueo y de todas las medidas y sanciones económicas contra Cuba, titulaba el otro día Turistas canadienses viven una historia de terror, terror no va con comillas, va historia de terror, en un hotel de Varadero y uno lee la noticia y bueno, se encuentra indudablemente con una pareja de turistas que no están conformes con el servicio que les dan en un hotel, que les puede ocurrir en cualquier país del mundo, bueno, bien, en Cuba sabemos que tiene sus características, desde luego la situación económica está muy mala y eso tiene consecuencias también en el turismo, pero leemos que la situación de la historia de terror consiste en que había algunos ascensores fuera de servicio, un inodoro defectuoso, azulejos rotos, pasillos oscuros, manchas en las paredes y las puertas y todo esto, claro, no tenía nada que ver, y digo yo, pues a lo mejor tienen razón, si nadie se la quita, las condiciones del hotel no tenían nada que ver con las hermosas fotos promocionadas en línea, que esto, hay que decirlo, puede ocurrir en cualquier país del mundo, es la queja de un consumidor cuando considera que lo que ha pagado no se corresponde con lo que ha recibido. Bueno, pero esto se convierte, para periódico cubano y otros medios amparados o financiados por el gobierno de Estados Unidos con la palabra Cuba en su nombre, se convierte, ¿en qué se convierte? Bueno, veamos en qué. El complejo X, no voy a decir el nombre de Varadero, una instalación que está dentro del listado de hoteles cubanos donde Estados Unidos prohíbe el alojamiento de sus ciudadanos. ¿Qué es lo que está haciendo este medio pro yanqui? Justificando las mal llamadas sanciones, es decir, el apéndice o el recrudecimiento del bloqueo a Cuba, cuando hizo una lista el gobierno de Estados Unidos de hoteles supuestamente vinculados al Ministerio de las Fuerzas Armadas de Cuba y a los que estaba prohibidísimo ir, ¿no? Lo está justificando porque, claro, esos hoteles dan un mal servicio. Segundo, es un duro golpe para el régimen castrista que quiere recuperar el flujo de visitantes desde Canadá. Este es el mensaje. Este es el mensaje. Pretenden no solamente impedir que vaya el turismo de Estados Unidos, que sigue estando prohibido, o los viajes especiales que los recortó Trump y no los ha recuperado Biden, sino lo que quieren es cargarse el poco turismo que procede, por ejemplo, de Canadá, que es la primera fuente de turistas. Sí, y la más fiel hasta ahora, a pesar de las presiones, a pesar de todos estos componentes de la guerra contra el pueblo cubano, contra la revolución cubana. Pero a mí me llama la atención la forma de transmitir la noticia de este diario, ¿no? Es como si el armagedón llegó a ese hotel y están estos turistas, potenciales turistas, pues están sometidos a un horror insoportable de un hotel cubano que parece que había ahí alacranes o alimañas, hasta fantasmas, todo eso. Estaba encantado por espíritus malévolos. En fin, toda una narrativa realmente, bueno, alarmista, amarillista, este tipo de neoperiodismo o no periodismo que se hace, sobre todo, cuando se trata de Cuba. Lo que vemos aquí es esta parte de la guerra, es un componente más que se intensifica y se manipula, exagera hasta la saciedad, ¿para qué? Para condicionar a los potenciales turistas que no vayan a Cuba, que no gasten su dinero en Cuba. Y ahí está, está hablando de Canadá, que efectivamente en toda esta guerra, pues es un turismo bastante fiel y quieren afectar ese turismo también. La cuestión es, como bien estaba diciendo, José, es que el país, que la revolución cubana, el Estado cubano, no ingrese dinero para su economía por esa vía. O sea, que es parte, hay que afectar el turismo, igual que están planificando también sanciones para aquellos países, gobiernos, entidades que contraten médicos cubanos. O sea, todo está relacionado, todo está entrelazado con la finalidad de ahogar definitivamente la economía de Cuba, algo imposible en estos tiempos, porque este es un mundo multipolar, evidentemente no es el mundo que desea Estados Unidos, y hace daño, sí, mucho, pero Cuba tiene amigos, buenos amigos alrededor del mundo. Entonces, por mucho que trate, hará daño, pero eso también multiplicará la firmeza del pueblo cubano, multiplicará la cohesión del pueblo cubano contra el agresor, que es Estados Unidos. Y multiplicará la solidaridad con el pueblo cubano.